Te llamo por teléfono Una amiga al cine te invitó Yo sé que son mentiras Eso tu mente lo inventó Ya no quiero más mentiras Por favor ya no las digas Recuérdalo mi bien Cuando te conocí Dijiste que tú no sabías mentir Ya no quiero más mentiras Vas a destrozar mi vida Si no me quieres más Vendímelo y en paz Es más hermoso un poco De verdad Anoche fui a tu casa O que chasco me llevé Dijeron que saliste Esperarme en un café Se me cayó la venda Como un tonto me quedé Y tuve que mentir Para salvar a ti Para salvar a no sé quién Ya no quiero más mentiras Vendímelo y en un tonto me quedé Ya no quiero más mentiras Ya no quiero más mentiras Ya no quiero más mentiras Vas a destrozar mi vida Si no me quieres más Si no me quieres más Vendímelo y en paz Es más hermoso un poco De verdad Ya no quiero más mentiras Ya no quiero más mentiras 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 Mentiras